Los cristianos pasamos momentos de prueba, de soledad y tristeza. Es el tema conversación en nuestro próximo programa del cual usted está invitado, Cadena de Vida, y tenemos un invitado vía Skype desde Buenos Aires, Argentina, que no se lo puede perder a conocer, el pastor Ale Gómez. Bueno, de verdad, mucha gente cree finalmente que cuando tiene un problema, cuando pasa algo, es el peor momento de su vida. Yo quiero decirte algo, el mejor momento de tu vida está por venir, el mejor momento de tu vida está llegando porque Dios está contigo. Así que tómate de Dios, no te pierdas lo que vamos a vivir, va a ser algo fabuloso, Dios hace cosas maravillosas y lo mejor está por venir para tu vida. No se lo pierda porque ahí los vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!